¿Se bajó? Sí ¿Estás sin placa del vato? Sí, eso. Me pegué con la longa también Te la va a cambiar ahí, te la va a cambiar Sí, hay que andar La placa de verdad Falta otro Escuché, sí, escuché otro correr por ahí No los dolar No, agarraron carro, wey Oigo pasos Por la longa, la longa Aquí hay gente, aquí hay gente Hay gente, aquí adentro, aquí adentro Aquí hay gente Pon el otro hangar UAV activo No, pues aquí no es UAV Oh, acá andale abajo Oh, no andaba en la tienda Por acá los oigo Ahí está Ahí está Monta la máscara, ahí está el wey Muerto We fucked up Yeah, ya fucked up Yeah, ya fucked up Eran dos, ya los maté There's their rally point Allied UAV over head We can restart here Prices are back to normal UAV is out of fuel Returning for resupply Aquí vienen Aquí vienen Falta el otro, ahí viene el otro atrás Ah, aquí está, aquí está Sí, vamos a ver Falta otro, ¿no? Sí, faltó uno Se revivió A ver Baje otro Hay gente disparando Y va a matar el de acá Pero falta otro por aquí, ¿no? A ver si puede lootearlo y trae ar Pero ¿qué hace el fuego? No mames Acá hay otro vato ¿Cómo verga? ¿Dónde verga? Oh, está campeando el hijo de puta madre Está bien a la cara, digo Y casi lo baje Pero no lo pude rematar We lost that